FRASES ESPIRITUALES PARA ENRIQUECER EL ALMA Y EL ESPÍRITU Hemos querido seleccionar una serie de frases de grandes pensadores cuya trayectoria de vida ha sido ejemplar. Esperamos sean de tu agrado y te sirvan para elevar y purificar el alma. Madre Teresa de Calcuta Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. El amor no puede permanecer en sí mismo, no tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción. Jesús de Nazaret Felices los pacíficos, puesto que a ellos se les llamará hijos de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Santa Teresa de Jesús Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Sor Juana Inés de la Cruz No estudio para saber más, sino por ignorar menos. Al trato de amor, hallo diamante y soy diamante al que de amor me trata. San Juan de la cruz El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado. San Agustín de Ipona La medida del amor es amar sin medida. Mido el tiempo, lo sé, pero ni mido el futuro, que aún no es. Ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio. Ni mido el predérito, que ya no existe. ¿Qué es pues lo que mido? Martin Luther King Tengo un sueño, un solo sueño. Seguir soñando. Soñar con la libertad. Soñar con la justicia. Soñar con la igualdad. Y ojalá, ya no tuviera necesidad de soñarlas. Debemos aceptar la decepción finita. Pero nunca debemos perder la esperanza infinita. San Francisco de Asís Si existen hombres que excluyen a cualquiera de las criaturas de Dios del amparo de la compasión y la misericordia, existirán hombres que tratarán a sus hermanos de la misma manera. Oh Señor, haz en mí un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya duda, ponga yo fe. Carlos de Foucault La acción de gracias debe tener una parte muy importante en nuestra oración. La palabra gracias debe estar al inicio de todas nuestras oraciones. La bondad de Dios precede todos nuestros actos. Envuelve todos los instantes de nuestra vida. Oscar Romero Mi voz desaparecerá. Pero mi palabra que es Cristo quedará en los corazones que lo hayan querido acoger. La justicia es igual a las serpientes. Solo muerden a los que están descalzos. Papa Francisco Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres. Una persona que piensa en construir muros. Cualquier muro y no en construir puentes no es un cristiano. Juan 23 La justicia se defiende con la razón y no con las armas. Nunca vaciles en tender la mano. Nunca titubees en aceptar la mano que otro te tiende. Rumi Deja que la belleza de lo que amas sea lo que haces. El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una pobre traducción. Rabindranath Tagore El hombre que ha de mendigar amor es el más miserable de todos los mendigos. Aunque le arranques los pétalos no le quitarás su belleza a la flor. Buda El odio no se termina con odio. Se termina con amor. Esa es la regla eterna. Guardar rencor es como sujetar un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien más. Es uno el que se quema. Juan Pablo II La peor prisión es un corazón cerrado. El respeto a la vida es fundamento de cualquier otro derecho incluidos los de la libertad. Pablo VI Si quieres la paz lucha por la justicia. No desprecies el recuerdo del camino recorrido. Ello no retrasa vuestra carrera sino que la dirige. El que olvida el punto de partida pierde fácilmente la meta. Maimonides La primera clase de males es la que viene al hombre de estar sujeto a génesis y destrucción o de poseer un cuerpo. Dios es uno. No hay ninguna unidad como la suya. Khalil Gibran En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Por muy larga que sea la tormenta el sol siempre vuelve a brillar en las nubes. Dalai Lama La felicidad no es algo que venga prefabricado viene de tus propias acciones. El silencio es a veces la mejor respuesta. Deepak Chopra Su cuerpo es a la vez material e inmaterial. Usted puede optar por experimentar su cuerpo como físico o como una red de energía, transformación e inteligencia. Dios, en lugar de ser una inmensa proyección imaginaria ha resultado ser la única cosa real y todo el universo a pesar de su inmensidad y de su solidez es una proyección de la naturaleza de Dios. Oso Si amas una flor no la recoja Nadie es superior nadie es inferior pero tampoco nadie es igual Confucio El hombre sabio busca lo que desea en su interior el no sabio lo busca en los demás El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas Baha'i Ula La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos En el jardín de tu corazón no plantes sino la rosa del amor y no liberes al ruiseñor del afecto y del deseo Aférrate a la compañía de los justos y elude toda asociación con los impíos Madhama Gandhi El débil jamás puede perdonar La violencia es el miedo a los ideales del otro Corán No mezcles la verdad con la mentira Entre tú y Allah está tu oración Entre tú y la gente están tus modales Comparte este vídeo si te gustó y recuerda una cosa La felicidad está dentro de ti Disfrútala y compártela Yo lo acabo de hacer por ti Un abrazo ¡Gracias!